Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir recetas para Año Nuevo, tercera receta. Vamos a compartir SuFuKiaoChang. La traducción literal es Buda saltando la pared. Suena extraño, ¿verdad? Bueno, al final del video vamos a compartir de dónde viene este nombre. Esta es una sopa muy tradicionalmente consumida para la noche de Año Nuevo. Es muy sabrosa y muy nutritiva. En los videos anteriores ya compartimos dos recetas para Año Nuevo. Si no lo has visto, te dejo el link arriba. Antes de comenzar, vamos a ver cuáles son los ingredientes. En esta ficha vamos a dejar la cantidad de los ingredientes. Para esta vez voy a utilizar repollo crespo que tiene una textura más suave. O si puedes conseguir repollo chino, sería excelente. Lo dejamos así en trozos grandes para que se pueda sentir en la sopa. Cortamos el jendibre en rodajas. Champiñones en rodajas bien gruesas para que se pueda sentir en la sopa. Apio en trozos. Seguidamente lo que es calabaza, rábano blanco o nabo y zanahoria en trozos bien grandes. Uno de los ingredientes también que siempre se coloca es el okumo. Y actualmente aquí en Chile no lo he podido conseguir. Se corta igual en trozos grandes y se coloca a freír antes de colocarlo junto en la olla para hervir. Y por último el maíz lo vamos a cortar en trozos grandes por la mitad. Una vez listo, entonces comenzamos a sofreír una parte de los ingredientes. Agregamos el jengibre para que vaya expulsando sus propiedades. Seguidamente la zanahoria hasta que el aceite vaya pasando a color un poco amarillo. Por lo que quiere decir que ya ha expulsado todos sus beta carotenos. Seguidamente agregamos el hongo. El hongo sitake o el hongo chino. Por último agregamos el champiñón. Vamos a freír un poco. Vamos a voltear los champiñones también. Y así expulsar todo el aroma que tienen los hongos. Agregamos los condimentos. Agregamos la sal. El azúcar. Salsa de soya. Y pimienta. La salsa de soya siempre tiene que estar con contacto directo con el calor. Para que pueda expulsar todo su aroma. Agregamos media tacita de agua. Para que vaya hirviendo. Lo dejamos tapado por unos 5 minutos aproximadamente. Para que así pueda expulsar todo su sabor a la salsita. Pasado el tiempo destapamos y colocamos aceite de sésamo antes de sacarlo. Listo. Por esta parte vamos a preparar entonces una arrocera. Y colocamos todos los ingredientes. Por debajo vamos a colocar el repollo. O el repollo chino. Si no tiene arrocera no se preocupe. Con cualquier olla igual lo podemos preparar de la misma forma. Agregamos lo que teníamos previamente preparado. Y le colocamos el resto de los ingredientes. Colocamos la calabaza. El rámano blanco. El apio. Siempre tratamos de colocar los ingredientes más grandes hacia abajo. Para que se puedan ablandar. Maíz. Hongo negro. Y dátiles rojos. Para esta cantidad vamos a agregar un litro de agua aproximadamente. Lo acomodamos bien. Lo tapamos y lo colocamos a cocinar por un aproximado de 40 minutos a una hora. A fuego bajito. Para poder conservar la mayor cantidad de sopa posible. Pasado el tiempo tenemos listo nuestro su fuo tiao chang. Este fuo tiao chang es muy famoso en la comida tradicional china especialmente para eventos. Antiguamente en China los emperadores suelen pedir hacer este fuo tiao chang cuando hay eventos especiales e importantes. En la actualidad se consume mucho para matrimonios, año nuevo, entre otros. Se caracteriza principalmente por la delicia de combinar más de 10 tipos de ingredientes para que expulsen toda la esencia, el sabor que tiene. Principalmente y esencialmente se coloca son los dátiles rojos, hongo sitake o hongo chino, jengibre, entre otros. Se dice que originalmente esta receta se llamaba fu shou quen, pero con la pronunciación del dialecto de fu zhou, que con el tiempo pasó a este fu tiao chang. Se dice que la pronunciación es muy cercana. Fu tiao chang quiere decir lleno de bendiciones y longevidad, larga vida. Esta es una de las causas por el cual se consume este fuo tiao chang para desear que el siguiente año esté lleno de bendiciones. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Para el próximo video vamos a seguir compartiendo recetas deliciosas para año nuevo chino. No te lo pierdas. Si te gustó este video te invito a suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo, dale like, deja un comentario aquí abajo de que tal te pareció, comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chau chau.